Música Estamos a unos cuantos metros, unos cientos de metros de volcán del cono del edificio volcánico que se ha generado a lo largo de esos 85 días de erupción en la isla de La Palma. Sí, tiene más o menos 200 metros de la superficie del terreno donde ha crecido. Estamos en una pendiente, obviamente, hay puntos altos, puntos más bajos. En sí, el edificio no es muy grande, pero tiene una envergadura, sobre todo porque tiene varios cráteres y es una fisura, entonces se ha extendido la parte superficial. La erupción se ha dado por finalizada el 13 de diciembre. Se comunicó un día antes de la Navidad, si no me equivoco, y estamos en la fase posteruptiva. En la fase posteruptiva tenemos la fase preeruptiva donde tenemos los indicios de una erupción, luego tenemos la fase eruptiva donde tenemos los productos magmáticos en la superficie y ahora tenemos la fase posteruptiva, que es esa fase que ya no tenemos emisión de material magmático a la superficie, pero tenemos remanente esa actividad, como vemos, de fumarolas o sismicidad que está vinculado al proceso magmático, no al proceso volcánico de la superficie, sino de profundidad. Las emanaciones que vemos en la superficie del cono seguramente nos van a acompañar unos cuantos meses más. Y luego la sismicidad también va a seguir años hasta que el sistema se vuelva al equilibrio. Los peligros siguen existiendo, no son los mismos peligros que una erupción, no tenemos la lava, no tenemos los gases, las cenizas, pero sí seguimos teniendo altas temperaturas, gases tóxicos y también una inestabilidad del terreno cerca del edificio y en las coladas. Bueno, nuestro trabajo es esto, es vigilar el volcán. Ahora aquí está el volcán, antes de tener el volcán también, la red de vigilancia volcánica como el Instituto Geográfico Nacional es la institución responsable para la vigilancia en España y territorios españoles, pues nuestro trabajo es vigilar 24 horas al día todo el año y eso ha ayudado para evitar la desgracia que podríamos tener en ese proceso. Nosotros seguiremos aquí, ahora mismo hay personal fijo en la isla y poco a poco viendo cómo va la actividad pues cambiará a unas visitas semanales o mensuales y poco a poco dejaremos que todo funcione de lejos. Desde luego hay que aprender a vivir no solamente con ese volcán, con todos los volcanes que hay en Canarias y ese volcán está aquí y va a estar aquí los próximos millones de años. Entonces, independiente de la destrucción que ha generado ese volcán, tenemos que aprender a quererlo porque al fin y al cabo sin estos volcanes no existieran las islas. Entonces hay que aprender a querer el entorno, protegerlo y rehacer la vida.